Así que en el chico yo te vengo a ver, con los polos te llevo en la piel, para ti siempre estaré. Así que en el chico yo te vengo a ver, con los polos te llevo en la piel, para ti siempre estaré. Con los polos mi nación lo llevo en el corazón, aunque tú vayas perdiendo el talento de esta flor. Así que en el chico yo te vengo a ver, con los polos te llevo en la piel, para ti siempre estaré. Así que en el chico yo te vengo a ver, con los polos te llevo en la piel, para ti siempre estaré. Con los polos mi nación lo llevo en el corazón, aunque tú vayas perdiendo el talento de esta flor. En el chico yo te vengo a ver, con los polos te llevo en la piel, para ti siempre estaré. Así que en el chico yo te vengo a ver, con los polos te llevo en la piel, para ti siempre estaré. Con los polos mi nación lo llevo en el corazón, aunque tú vayas perdiendo el talento de esta flor. Con los polos mi nación lo llevo en la piel, con los polos mi nación lo llevo en la piel, con los polos mi nación lo llevo en la piel, para ti siempre estaré. Así que en el chico yo te vengo a ver, con los polos mi nación lo llevo en la piel, para ti siempre estaré. Con los polos mi nación lo llevo en la piel, con los polos mi nación lo llevo en la piel, con los polos mi nación lo llevo en la piel, con los polos mi nación lo llevo en la piel, con los polos mi nación lo llevo en la piel, con los polos mi nación lo llevo en la piel, con los polos mi nación lo llevo en la piel, con los polos mi nación lo llevo en la piel, con los polos mi nación lo llevo en la piel, con los polos mi nación lo llevo en la piel, con los polos mi nación lo llevo en la piel, con los polos mi nación lo llevo en la piel, con los polos mi nación lo llevo en la piel, con los polos mi nación lo llevo en la piel, con los polos mi nación lo llevo en la piel, con los polos mi nación lo llevo en ¡Gracias! ¡Gracias!